Te vas escondiendo luna entre el horizonte, poniéndote roja. Las luces de mi pueblo siguen tu camino, ocultándote toda. Te vas muriendo, cual pájaro herido, que muere solo lejos de aquel nido. Vas desapareciendo sin darme consuelo, mirando como te caes al suelo. Luna, no me dejes sin tu luz. Luna, si tú tardes con el sol, esperando que anochezca, para verte más de cerca, de la mano de un amor. Luna, no me dejes de mirarme. Luna, es mi triste canción, que transmite la inmacencia de esperar hasta mañana, para verte si ya sé. Ay, 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 ay. Yo soy luna, la que todas las noches. Viene a escuchar tu voz de luz En un camino de oscuridad Leireire y tu luna yo soy La que a veces se esconde oscura De noche escucho tu canto De poesías y quebrantos Y aunque pienses que estoy lejos Siempre te podré alcanzar Buenas tardes, L9 Somos puras que hizo Luna No me dejes sin tu luz Luna Si tú estás con el sol Esperando que anochezca para verte más de cerca De la mano de un amor Nunca dejes de mirar Esa es mi triste canción Que transmite la impaciencia de esperar hasta mañana Para verte ¡Qué hermoso! ¡Qué genial! ¡Qué manera de comenzar! Nuevamente el bloque musical. Chicos, son unos capísimos. Bienvenidos nuevamente. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Gracias, Joel. Por llamarnos. Por contar con nosotros. Por tenernos juntos. Siempre. C9N es su casa. Nos sentimos como en... Sí, por sobre todo. En instantes, Miguel, Jenny, vamos a ir conociendo un poco lo que hacían por Europa, por el continente viejo. ¿Les parece? Estamos re felices. Fuimos por Europa. Vamos a dejarle ahí a la gente. Tenemos a un grupo espectacular, por ejemplo. Buenas tardes. Me encanta el programa, dice una televidente. Los veo todos los domingos. Muchas gracias. Soy fan de Pura Hey Soul. Talento me mete. Saludos desde Villarrica. Noelia Villala nos está viendo. Un beso, Noelia. Gracias. Mucha gente. Estaba pidiendo ya Pura Hey Soul desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, Karina Funes, de San Lorenzo. Qué gusto. Toda la gente de mi ciudad, toda la gente de San Lorenzo. Me dijo, había sido, éramos vecinos. Sí, en serio. Sí. Yo sabía eso. Mirá, Pocuche. Bueno, queremos seguir escucharle. Por favor. Escuchando, ¿no? Bueno, hay algo que todo el mundo tiene que saber y es que nos están, están talando nuestros árboles. Sí. Y, bueno, menciona eso, queremos decir que todo el mundo necesita un poco de verde, todo el mundo necesita un poco de aire de campo y hay gente que está talando muchos árboles y está ganando mucha plata. Entonces, para ellos, aire de campo. Solo queda tiempo para hacer, estamos hechos en los dos extremos, en el camino de la vida. Vamos buscando un fundamento y huyendo con el verde a una noche estrellada me encontré. Y desde el centro, tu mirada, quiero soñar, quiero escapar, a dónde vuelve a estar. Y, bueno, ya me pudimos estar con terus. Y, bueno, ya me pongo doute ya,ieważный éxito y nada, pero síیا, todo el mundo necesita un poco de aire de campo. Necesito tomar aire de campo, un poco de acción a alguien que le baile atención a mi corazón. No soy que me saque la desolación Y tu sonrisa para seguir Pero sigo esperando A que me llegue el viento Ya llegará el momento En que tus ojos hablan Que me hacen bien Que me hacen mal Que me hacen tanto bien Que me hacen mal Ya no puedo seguir Necesito tomar el cap Un poco de acción Alguien que le presta atención a mi corazón No soy que me saque la desolación Y tu sonrisa Ya no puedo seguir Necesito tomar el cap Un poco de acción Alguien que le presta atención a mi corazón No soy que me saque la desolación Y tu sonrisa para seguir No soy que me saque la desolación Necesito tomar aire del campo, un poco de acción Alguien que le presta atención a mi corazón Solo que me saque la desolación y tu sonrisa Ya no puedo seguir Necesito tomar aire del campo, un poco de acción Alguien que le presta atención a mi corazón Solo que me saque la desolación y tu sonrisa ¡Fuerte esos aplausos! ¡Qué canción! Muchachos, qué canción tan necesaria hoy día Jenny, qué gusto tenerles A la señorita, ¿cómo estás Jenny? Un placer, muchísimas gracias Ale, escuchaste esa canción Ale Espectacular y vos sabés que es una canción acorde a lo que estamos viviendo A nuestra realidad, nacional, internacional, mundial en sí Son estas canciones Triste realidad del mundo en sí Totalmente, son estas canciones las que se deben escuchar Y por sobre todo nuestros medios se deben de difundir Así que gracias por elegir C9N para dar a conocer esta canción ¿Cómo nace? Como denuncia social Como denuncia social, la verdad La gente tiene que entender que se están talando No solamente los árboles Se está talando el aire Se está quemando el aire Entonces, bueno, esta canción Está en el disco de Pura Hey Soul Así que pueden escuchar Pueden bajarse el disco gratuitamente Pueden escucharlo en Spotify, en Instagram En todos lados Todos lados Sí Chicos, ustedes están en todos lados, en serio Y hablando de todos lados Humedad ya lo llaman rapaz Me gusta, me gusta La humedad del swing guaraní llegó hasta Europa ¿Cómo les fue allá? Increíble, de forma majestuosa nos recibieron Todas nuestras embajadas También la gente, nuestra colectividad paraguaya En todos los países de Europa Sí De verdad fue súper increíble De lo más hermoso que encontramos Fue realmente conectar allá con los compatriotas Que estaban viviendo allá Fue súper lindo Cantar en guaraní Y reconectarle a todos los hermanos Que estaban por allá y cantar juntos Y después que los compañeros y compañeras paraguayos Que están por allá Invitaban personas de estos países Donde estuvimos Que fueron culturas súper diferentes Cada lugar más extraño que el otro Para nosotros ahí Descubriendo cosas nuevas Y mostrando nuestro guaraní Nuestra música Totalmente Fue súper emocionante Estuvimos por Tenerife Estuvimos por Madrid Estuvimos por Barcelona Estuvimos por Sevilla De ahí pasamos A Londres A Alemania Estuvimos en Erlangen Un tour completo Después fuimos a París también A París Un mes Un mes Un mes estuvimos girando Y después Nos fuimos otra vez a Madrid A Madrid Sí Y ahí acabó la gira Pero eso fue un mes Intensísimo De mucho trabajo De muchas experiencias Hermosas también De mucha gente Que conocimos Para volver Porque esa es la intención Porque esa es la intención Queremos girar siempre Queremos que Paraguay Salga al mundo entero De forma linda Con su arte Con su gente también Con lo que mejor le sale Sí Con lo que mejor le sale Totalmente Hablamos mucho de las cosas Que están pasando acá Sí En el arte también Sí Es que es un momento Nosotros nos gusta mucho Recalcar eso Que es un momento Especial en la historia Del Paraguay En cómo está floreciendo Su arte En cómo nos estamos uniendo También Y organizando Las diferentes disciplinas Y que es un momento especial Donde estamos floreciendo Para salir al mundo Y en las redes sociales De ustedes En Arroba Purajeysol Como por ejemplo En Instagram Ahí estábamos viendo Todos los movimientos Estaban subiendo videos Compartiendo con sus seguidores Ganando nuevos seguidores Por sobre todo Sí, ganamos muchos seguidores Qué genial Sí, sí Y muchos Muchos también paraguayos Que están allá Y bueno Los que nos siguen acá también Que están pendientes Por eso tú Comía full con las redes sociales Sí, yo soy el conmigo Y manager Me gusta Súper dinámica la red Súper Súper dinámica Muchas gracias A ver, ¿qué estás pidiendo, Anto? Wake up Wake up Wake up Vamos a hacer Claro que sí ¿Cómo no? ¿Podemos hacer? Claro Y vamos a dar una pequeña pausa Todo suyo el escenario Por favor Y este es un momento especial Para despertar la conciencia Para abrir nuestros corazones Y sentir más empatía Con nuestros hermanos Y darnos cuenta Que no estamos solos Hey, wake up Open your eyes and see it through Do you know what I mean It's out to you I need somebody Somebody Looking for love On the television Searching the truth In superficial things You've got to do You've got to find yourself You've got to find yourself You want to share your love So then can the time is now Now you get up Get the feel And you do something about it And you do something about it The time is now Now you get up Get the feel And you do something about it Hey, wake up Open your eyes and see it through You know what I mean It's out to you I need somebody I need somebody Somebody Looking for love On the superficial shit No way Looking for love On the television No way You've got to laugh You've got to find yourself You've got to You want to share your love So then can you The time is now Now you get up Get the feel And you do something about it The time is now Now you get up Get the feel And you do something about it Hey, wake up 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 Les adoramos We adore you Y eso también se vio reflejado en los mensajes Ya tenemos un poquito de tiempo Por eso no pudimos leer todos Pero la gente está encantada con ustedes chicos Y creo que eso es lo más lindo Tanto trabajo que vale la pena Y que se siente gracias también al cariño de la gente Quiero dejar el nuevo contrato A ver, nos contratan un poco 0986632707 Y pueden ponerse en contacto Espectacular, gracias Ale 0986632706 707 707 Gracias por estar con nosotros un domingo más Feliz resto de jornada Adelante con Swing Guarani Ay, cuando escucho este Gipsy Swing Cuando escucho este rock pescado Siento que algo va a vibrar Siento que el corazón va a bailar Que no da más Que no da más Hay un lugar donde puedo llegar Donde siempre quisiera Cantar acompañada del bombarde Estrellas de Ángel Esc sự r конвер타 Sin Guarani Sin Guarani Sin Guarani ¡Sing Guarani! Sin Guarani Sin guaraní Sin guaraní Sin guaraní Ay, cuando escucho este jishishui Cuando escucho este rock pesado Chico del iconos barro Siento que algo puedo mirar Siento que el corazón va a parar Que no da más Que no da más Hay un lugar donde puedo llegar Donde siempre quisiera Cantar acompañada del compás De este jazz escatín popillitsi Sin guaraní Sin guaraní Todo el mundo en sus casas Sin guaraní Sin guaraní Si siento que voy cayendo Estando hipnotizar Con el sabor de este Sin guaraní Sin guaraní Muchas gracias Sin guaraní Sin guaraní Desde el corazón de Sudamérica Paraguay, Gui de Latinoamérica Queremos representar el sabor guaraní Queremos mostrarle el mundo